Bueno, gracias por continuar con nosotros en este Tribunal de la Tarde y en nuestra audiencia preliminar nos acompañan Tayana Mora, que es directora ejecutiva de la coalición de servicios RD y Chantal Olmo, quien es la coordinadora de la dirección de inteligencia comercial del CIRD y ellas vienen a contarnos sobre ALES 2018, pero antes vamos a hacerles un brindis a recibirlas con el mejor café del mundo, calientito, bienvenidas. Hola, buenas tardes. Bienvenidas al Tribunal de la Tarde. Hola, bienvenida. Digo, gracias. De inmediato quisiera iniciar preguntándoles, ¿qué es ALES 2018? Para todo el que nos está viendo que no tiene idea de qué trata esta actividad. ALES es la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios. Ellos realizan cada año una convención internacional. Ellos son un organismo internacional compuesto por o integrado por agencias públicas y privadas de 36 agencias de 17 países. Realizan esta convención anual para promocionar a Latinoamérica como exportador de servicios y también destino de inversiones globales. Básicamente esto es ALES y este año tenemos el honor, República Dominicana, de ser la sede de este evento internacional. Cuando uno escucha hablar el término de exportar servicios, uno dice, oh, pero la gente exporta. En los países exportan productos agrícolas, exportan quizás en manos de oro, cerebros, la fuga de cerebros que tanto se habla, pero ¿cómo exportamos servicios y cuáles categorías podría la República Dominicana exportar? Bueno, de hecho la República Dominicana es una economía de servicios cuando más del 60% de nuestro Producto Interno Bruto es en el sector servicios y somos líderes en una de las exportaciones de servicios que son los servicios turísticos. Cuando un extranjero paga por nuestros servicios, estamos exportando servicios, sea que nosotros viajemos o no, porque la gente piensa que exportar servicios es cuando yo viajo a dar un servicio fuera del país. Pero cuando yo vendo un diseño 3D, un diseño gráfico, un diseño arquitectónico 3D y lo mando por internet, estoy exportando servicios. Cuando un turista viene y me compra un masaje, yo estoy exportando servicios. Entonces, cuando, claro, cuando me ubico en otro país o cuando voy a dar una consultoría a otro país, también estoy exportando servicios. Entonces hay muchas formas reconocidas internacionalmente para, lo importante es que sea el extranjero que pague por estos servicios. Uno de los retos que nosotros tenemos en República Dominicana y en el mundo es que como son intangibles, como no lo podemos ver, a veces son difíciles de medir cuánto contribuyen a nuestra economía. Con el turismo, pues lo sabemos porque ya es un, digamos que es un sector donde nos hemos desarrollado. Otros sectores más incipientes como el cine, gracias a la ley de cine tenemos estadísticas porque obviamente todas las empresas que se acogen a la ley tienen que registrar todo lo que gastan y todo lo que hacen y ahí tenemos estadísticas y vemos cómo el Estado recibe más de lo que da en incentivos. En el área de turismo de salud, que es una parte donde hemos aprovechado el ser liderazgo en turismo, recibimos unos 30.000 pacientes, sobre todo de las Islas del Caribe, al país, pero tenemos un potencial grandísimo de mucho más. Exportamos nuestra música, exportamos nuestro cine, nuestro talento. Una de las cosas más interesantes de la exportación de servicios es, obviamente, tenemos una cantidad ilimitada de lo que podemos exportar. Mientras en la minería estamos limitados, mientras en la misma agricultura estamos limitados. En las exportaciones de servicios, realmente el límite es la capacidad creativa y la generación de conocimiento de nuestra gente. Nosotros tenemos más de 20 y pico de universidades, estamos formando profesionales todos los días y hay una gran avenida de oportunidades para que esos profesionales puedan, ese conocimiento que tienen, exportarlo. Hasta un locutor con su voz puede estar exportando su voz. Videojuegos también. Videojuegos, uno de los sectores que en Ales hemos venido apoyando porque generan internacionalmente más dinero que la música y el cine juntos, los videojuegos. Y el crecimiento de ese sector es extraordinario. En Ales, este año hicimos un concurso y vamos a presentar el ganador aquí en República Dominicana. Lamentablemente no tuvimos concursantes de República Dominicana, pero sí tenemos gente que está haciendo realidad virtual aquí. Y todo eso, gente que está haciendo videojuegos, todo eso nosotros tenemos que apoyar ese potencial de manera que encaremos los retos que nos trae a competir en el siglo XXI. ¿Y cuáles son los temas que vamos a tener dentro del desarrollo de Ales 2018? Entiendo que habrán algunas conferencias importantes que vamos a estar recibiendo. Déjame explicarte brevemente en qué consistirá esta convención. Son dos días, va a ser el 25 y el 26 de octubre en el Hotel Embajador, específicamente en el Garden Tent, las conferencias del jueves. Tenemos siete conferencias. Cada una de esas conferencias va a estar compuesta por speakers nacionales, internacionales de Latinoamérica y del mundo también. Bajo el tema este año de la convención es cómo desarrollar exportaciones de servicios con alto valor agregado. Tenemos ya confirmados, reconocidos speakers de empresas como eBay. También tenemos aquí localmente ministros confirmados que van a participar y que van a ser la contraparte a nivel local. Luego, el próximo día, el 26, tenemos la parte neurálgica y por lo que el CRD ya está también directamente involucrado, que son las rondas de negocios, donde vamos a traer compradores internacionales a que se reúnan con los exportadores locales y puedan hacer negocios. Y, por ejemplo, ¿podríamos decir que esta es una ventana para que un grupo de jóvenes, dos o tres socios, por ejemplo, que tengan una constructora y que sean especializados, por ejemplo, en construir cosas no convencionales puedan ir allí para tratar de penetrar a otros mercados? Claro que sí. Nosotros, bueno, tenemos, digamos que compradores en términos de servicio, o la palabra compradora hay que ponerla entre comillas. ¿Qué están demandando esos compradores? ¿Cuáles son las áreas? Pero mira, tenemos desde las empresas de alta tecnología, como decía Chantal, como un eBay, como un ATCarny, como empresas europeas que también van a estar presentes, que están demandando ya unos servicios de alta tecnología. Tenemos incubadoras de videojuegos que están buscando ese talento nuevo con ideas diferentes para que les dé la competitividad a nivel internacional. Y también vamos a tener otras empresas de América Latina y del Caribe también, porque una novedad en Ales este año es que precisamente, como es la primera vez que se hace en el Caribe, nosotros quisimos que nuestros países hermanos del Caribe estuvieran presentes y vienen delegaciones de 10 países del Caribe tratando de hacer alianzas con empresas dominicanas para ellos ser más competitivos y eso nos da a nosotros una entrada al Caribe también. Entonces, no necesariamente tienen que ser empresas de alta tecnología. Y siguiendo tu ejemplo de la construcción, tú puedes tener a empresas que están buscando, sí, esa alta tecnología, pero también puedes tener una empresa del Caribe, como por ejemplo en Tork & Caicos, que la tenemos ahí arriba, cerca de Puerto Plata, que está buscando expertise en construcción de bajo costo. Y tú mencionabas a una constructora aquí en el primer segmento con esa especialización. Entonces, hay una amplia gama de oportunidades porque sí, hay alta tecnología, mucha sofisticación, donde no tenemos tanto, pero también están la gente que quiere competir a otro nivel y donde en el área del Caribe, donde no hace falta mucho del know-how que nosotros tenemos aquí. Otro ejemplo de los que podemos mencionar, hay compradores que están interesados en diseño de moda, hay compradores que están interesados en asesoría financiera. También tenemos que ver este evento más amplio, como menciona Tayana, y también el hecho de que hay empresas que quieren comenzar transacciones financieras con la República Dominicana, que los bancos puedan hacer transacciones directas. Y también tenemos compradores que están interesados en eso. Igual, hay empresas que buscan desarrollo de aplicaciones, también temas de inteligencia, de mercado, desarrollo de páginas web, o sea, es amplio. Hay oportunidades tanto para las grandes empresas y la alta tecnología, como para profesionales de las distintas áreas. Bueno, y entonces la gente que quiera participar, las empresas, los emprendedores, que puedan ofrecer un servicio, que estén constituidos como empresas que quieran participar, dónde inscribirse. Pero antes de irnos a ese tema, quisiera brevemente preguntarte, específicamente en lo de las rondas de negocios. Puede haber empresas o personas que tengan ciertos productos y que tengan vocación exportadora, y tengan servicios con vocación exportadora, pero necesitan cierto acompañamiento para poder lograr insertarse en esos mercados internacionales. Entonces, ¿cuál es el apoyo que les da el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana a estos potenciales exportadores para que puedan insertarse? Precisamente, nosotros estamos en toda una preparación antes de este evento, captando, porque como bien decía Tayana anteriormente, no tenemos estadísticas oficiales, aparte del sector turismo y del cine, que están formalizados. Estamos haciendo una convocatoria y búsqueda de los exportadores e interesados con potencial para desarrollarlos. Desde el CERD tenemos un departamento completo enfocado para brindarles servicios, desde acompañamiento, asesoría técnica, guiarlos en todo lo que ellos necesitan para poder insertarse en las exportaciones de servicios. Incluso, en lo que ya va de estos meses que hemos estado coordinando, ya hemos realizado dos eventos para preparar. En Ruta Álex, hicimos un evento acá en Santo Domingo y también hicimos otro en Santiago, en búsqueda de captar el potencial para desarrollarlos con nuestros técnicos y profesionales que tenemos desde el Centro de Exportación e Inversión. Igualmente, la Coalición de Servicios de República Dominicana, igual ofrece ese apoyo a través de las asociaciones de servicios, miembros de la coalición. Recientemente, antes de llegar aquí, estaba con, por ejemplo, el Centro PYME de la Bucamayma, hablando con personas interesadas y dándoles algunos tips para la participación. O sea, que sí hay el acompañamiento para antes y sobre todo para después, que uno de los temas con los eventos internacionales siempre es el seguimiento. Y agregar también que para, como va a ser el 26 La Ronda, todavía estamos a tiempo de que se continúe registrando. Vamos a hablar de cómo registrarse y cómo participar en un evento sin costo. Vamos a ser con los exportadores nacionales registrados de las distintas áreas. Ya tenemos de software, de tics, de moda, desarrolladores de videojuegos, una empresa interesantísima que a uno como dominicano se llena de orgullo de ver de que en República Dominicana se están desarrollando temas tan interesantes y que podemos participar y competir en los mercados internacionales. Con cada uno de esos exportadores nos vamos a reunir para prepararlos de cara a cómo ellos deben estar ya, las herramientas que necesitan para participar en la ronda de negocios. O sea, que es un acompañamiento antes y también un acompañamiento durante las negociaciones y posterior a ello, un acompañamiento completo. ¿Cómo participar en Ales? Tenemos varias modalidades de participación, pero acérquense o diríjanse a la página web de Ales, Ales-LAC.org, registran su cupo, ellos, el comité organizador los revisa, el perfil que tengan y luego les aprueba la participación. Es un evento sin costo. Estamos apoyados con Caribbean Export también, que hicimos recientemente. Ellos están colaborando como organizadores y patrocinadores oficiales. La coalición también de servicios en su página tiene, lo redirecciona al enlace donde deben registrarse y el CERD también. O sea, un evento completamente gratis. O sea, que 25 y 26 de octubre en el Salón Garden Tent del Embajador pueden ustedes estar participando de Ales 2018. Con esto vamos a una pausa. Agradecerles inmensamente que nos hayan acompañado Tayana Mora y Chantal Olmo para hablarnos de esta importante actividad. Y cuando regresemos ya vamos a estar en las deportivas con nuestro querido Cristian Rojas y ahí, Elvin y Julio, que le encantan mucho esos temas. Voy a estar yo de refería aquí en el medio de estos debates deportivos. Vamos a la pausa y retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!